Tras el vídeo de Kate Middleton el pasado viernes anunciando que padecía cáncer los mensajes para toda la familia han sido continuos 24 horas después del anuncio de Kate Middleton de que tras la operación abdominal a la que se sometió en enero le habían detectado cáncer los príncipes de Gales han emitido un nuevo comunicado agradeciendo las muestras de cariño que han recibido en las últimas horas el príncipe y la princesa están enormemente conmovidos por los afectuosos mensajes de personas aquí en el reino unido y alrededor del mundo en respuesta al anuncio de su alteza real han escrito unas palabras que reflejan lo conscientes que son de la preocupación mundial por la princesa de Gales